Las campanas de extracción para laboratorios son muy importantes, son demasiado importantes ya que evitan que las personas se enfermen o inhalen partículas tóxicas en un laboratorio. Recordemos que en un laboratorio se maneja de todo. Se manejan productos tóxicos, se manejan sustancias corrosivas, sustancias cancerígenas, absolutamente de todo. Por lo tanto, es obligatorio hoy en día contar en todas las empresas con cabinas de extracción para sustancias químicas. Ahora bien, esas cabinas deben tener unos elementos mínimos básicos. Debe ser suficiente para la cantidad de analistas que haya en el laboratorio. Si hay mucho analista, pues debe haber suficiente cantidad de campanas. Lo mismo una campana de seguridad biológica que una campana de riesgo químico. Son dos cosas completamente diferentes y son dos elementos bien, bien diferentes. Debido a que la una tiene como objeto, pues, digamos, eliminar gases y vapor, mientras que la otra tiene como objetivo reducir la contaminación a agentes biológicos. Las campanas de seguridad biológica no tienen unos requisitos que sí tienen las campanas para riesgo químico. Por ejemplo, las campanas para riesgo químico deben ser validadas. Uno, tratar un técnico especialista que revise la campana, le haga unas mediciones de unos caudales y me dé un certificado donde me diga que la cabina está funcionando bien para lo que yo necesito. Por lo tanto, ese tipo de campanas requiere esa primera especificación. Segunda especificación importante, obviamente, cuando la trabajen deben prender la lámpara y tener el extractor, porque si no, no hacemos nada. Tercer punto importante, las cabinas o las campanas no son sitios de almacenamiento permanentes. Eso es un error que cometen los químicos en muchas oportunidades. Y es que guardan allí todo el día, todas las semanas, productos químicos. Las campanas de extracción no son para guardar productos químicos, son para trabajar con químicos, más no para almacenarlos todo el año allí. Por lo tanto, la persona de seguridad industrial tiene que hacer inspecciones y verificar que las campanas no se vuelvan almacenes de productos químicos. Entonces, y luego, finalmente, es que cuando una persona trabaja en una campana, también debe utilizar respirador. Usted dirá, ¿para qué respirador? Pues debe utilizar ambos elementos. La campana prendida y un respirador, porque de esa manera yo garantizo que no va a inhalar ningún tipo de gases o vapores como tal del producto o del proceso que yo estoy llevando a cabo.